Ok, este es probablemente el video más random que he grabado hasta ahora porque yo sé que voy a grabar Pero, hola, mi nombre es Jenny y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, que no sé sobre qué va Yo tenía otra idea para grabar, pero me acabo de levantar, por eso no me he peinado, no me he cambiado de ropa Y bueno, la idea era grabar un día siendo vegana, después como que no me gustó tanto la idea, aparte de que no habían tantos vegetales Y me levanté a las 12 del mediodía, ya había comida lista, no vegana y comí, así que ya se aplazó ese video O no sé si lo haga o no, así que es un día conmigo, creo, y ya, eso Iré a cambiarme de ropa porque necesito ir a comprar un cargador y bueno, nos vemos Ya compré el cargador, en realidad no es el cargador, es solo el cable, el cubito sigo manteniendo el mismo desde que compré el teléfono Pero el cable se me ha dañado ya como tres veces, así que aquí está Y nada, miren, tengo una máscara de Harry Potter Me la regalaron, pero me la voy a quitar porque... Este de acá es el cargador de mi teléfono original Al parecer a todos los cargadores de iPhone les pasa eso después de un tiempo Así que lo dejé de usar por eso porque dejó de funcionar Después compré este, que a pesar de todo para no ser original me duró un año entero Pero anoche quedó así Entonces tuve que comprar otro Y el cubito sigue siendo el mismo, es lo único que he aguantado todo este tiempo Lo tengo que conectar acá porque los cargadores aquí en Brasil son diferentes El mío es así, aplanado y aquí es circular Son las 4 y 40 de la tarde, ya casi 5 Dormí un rato, me bañé, estuve con mi mamá ayudándolo con una cuenta de Instagram que quiere crear Al final no creamos nada porque no nos decidíamos el nombre En fin, hice varias cosas Pero ahora voy a ponerme a intentar tocar guitarra Saben que esto es una larga historia, yo siempre he querido aprender a tocar un instrumento Pero nunca lo tenía, o no me ponía, no tenía el tiempo, no tenía ninguno tampoco Entonces justo ahorita en carnavales vinieron mis tíos Mis tíos los que viven en Alagoas, que yo hice un video sobre eso Pueden ir a verlos Ellos estuvieron aquí por los carnavales Y mi tío siempre carga la guitarra para arriba y para abajo Porque él toca guitarra y bueno, le encanta y siempre la tiene Y el día que se estaban yendo yo le dije como que por qué no me la dejaba Como ellos vuelven a venir en un mes, creo Le dije que por qué no me la dejaba y así yo aprendía Entonces me colocó el reto de que aprendiera una canción, por lo menos una canción En este mes mientras él venía y que si no me colocaba una penitencia Entonces bueno, acepté el reto y he estado todos estos días desde el miércoles Ellos se fueron el miércoles 17 y hoy es el domingo 21 Todos estos días he estado como practicando Pero obviamente yo no tengo idea de nada O sea, no sabía que era un traste, no sabía cómo afinar una guitarra O sea, todavía no sé, uso una aplicación y como que más o menos ahí veo cómo es Pero o sea, realmente no conozco de nada Así que me voy a poner a practicar Yo le escribí a mi mejor amiga Ella toca guitarra, como que me diera consejos Que por dónde comenzaba, que qué buscaba Y así me dio algunos ejercicios que me parecieron finos Pero también me dijo que me pusiera a prenderme los acordes Y yo como no haré eso porque sé que me va a quitar un montón de tiempo Y me va a quitar como las ganas si me pongo a prender todo eso Porque voy a sentir que, no sé, que no avanzo Así que estoy intentando de una tocar una canción La verdad es que la agilidad con los dedos Con la posición de los dedos todavía como que no la tengo Me falta Y nada, me corté las uñas Estaban largas Me las corté solo para eso De las dos manos Y así Vamos a ver qué tal sale eso Voy a tocar Tocar Son cositas que he estado como anotando Porque obvio, o sea, las notas básicas Sí sabía cómo se llamaban Pero no, no sabía nada más Entonces estaba prendiendo esas cosas de los tonos Los semitonos Que igual no hago nada con eso Y también los nombres de los dedos No los conocía Y aquí está la canción de Harry Potter Fue la que elegí Porque, o sea, quería escoger otras canciones Y me di cuenta que eran como más difíciles Esta es complicada Porque usan el dedo S4 El meñique Que supuestamente dicen que es un poco menos usado Pero bueno Aún así me puse a prender esta canción Y como no me sé acordes No me sé las notas No sé cómo se toca Lo único que hago a notar Es como el dedo Con el que tengo que tocar El traste En el que tengo que tocar la nota Y la cuerda El número de la cuerda Y ya Y es así como que estoy agarrando Toda esa parte Y esta es la parte que he practicado hasta ahora O sea, es como Una primera frase Y casi nada Ok, a ver Entonces Se supone que Se comienza a tocar A partir del traste nuevo Entonces El traste nuevo está hacia acá Y yo todo el tiempo Tengo que estar contando Como uno, dos, tres, cuatro Porque es que No los identifico así A simple vista Entonces Me da risa Porque ya he tenido como que La intención Varias veces De querer como marcarlas Con pintura de hueña Para reconocer cada Número de cada traste Pero obviamente no haré eso Mi tío me mataría Entonces Entonces nada Me toca comenzar a contar Desde aquí Que sería el nueve Cuerda cuatro Y tres Como este quiebre de dedo Que todavía no consigo hacer bien Es que no Ese es como el principio De la canción Pero llevo ¿Cuánto? Cinco días Cuatro Cuatro días Intentando prender solo eso Es que me voy a tocar Es frustrante O sea Mi admiración A las personas Que tocan guitarra Porque en serio Es como Es como que Tienes que coordinar Esta mano Tienes que coordinar Esto Tienes que memorizar Lo que tienes que tocar Y tienes que O sea Imagínate Los que tocan Y cantan Y aparte Tienes que estar Como rápido Porque Ni modo que tocas Una nota por minuto Y pues Y nada Lo estoy intentando Pero No sé si realmente Consigo aprenderme Esta canción En un mes De repente Si les parece divertido Hago un video Únicamente sobre eso Y voy como Haciendo el progreso De repente Nada más Los domingos Que son mis días libres Como grabar un poquito De cuánto he mejorado Porque si practico Todos los días Pero ya lo hago En la noche Y cuando llego del trabajo Y un rato Y después estoy cansada Y como que si me pongo A grabarlo Entonces pierdo más tiempo Y no me concentro tanto Entonces bueno No sé Si quieren Podría hacer un video Sobre eso Es que siento que Se voy a tapar O sea Ustedes ven el video Y se escucha tan cool Como suena todo Y yo lo hago Y yo lo hago Y es como Tan, tan, tan No sé Dos mil años más tarde Gente que toca guitarra Por favor Denme consejo Cómo hacer Para tocar una canción Sin saber nada De guitarra En un mes Quiero que me coloque En una penitencia Conociendo a mi tío Capaz me coloca A comer picante Así A él le encanta el picante Y tiene unos Que pican demasiado No sé Siento como que Va a hacerme Tratar un vaso De picante O algo así ¿Verdad? Ah Ya Seis Un 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 Daniela Les voy a mostrar lo que ando haciendo en mi Dueling Journal Para los que no saben lo que es eso Es como una agenda que creas tú mismo Mucha gente lo usa como para organizar sus días, sus semanas y todo Pero yo no soy una de esas personas que se organiza tanto así Entonces lo uso como para hacer tracker Los llaman tracker más o menos Que te sirve como para ver varias cosas Ya se las voy a mostrar porque no sé cómo explicarlo Pero me ha gustado, es divertido crear eso Es como, no sé, siempre busco ideas en Pinterest y es como terapéutico Entonces se los voy a mostrar Yo le hice esa portada Este es el calendario, como el calendario de todo el año Estos son propósitos que tengo de este año Estos son cumpleaños de algunas personas de mi familia y amigos y así Esto es como uno de esos tracker Que es tu año como en píxeles, en cuadritos Cada uno de estos son los meses y los días del mes Y cada color representa como una emoción o algo así Así que al final del año voy a estar como todo lleno con cómo me sentí yo en todo el año Y así Esta es mi lista de cosas que hacer antes de morir Es esta misma lista de acá Es esa misma lista Y de la cual yo les hice como un video Solo que en ese video hice como 30 cosas que hacer antes de morir Y en realidad son muchísimas más Tengo muchísimas Entonces ahí están todas escritas También las tengo en mi celular Y siempre como que las estoy viendo y así Entonces esa es la lista Las que están coloreadas es porque ya las completé Las completé Esto es como una lista de cosas que quiero comprar O que ya he comprado y así Esto es dinero que quiero reunir Para algunas cosas Esto es de los suscriptores de YouTube Cada vez que vaya completando alguna Voy a rellenarlo Así que ayúdenme a llegar los 250 primero Por favor, gracias, suscríbanse Por cierto, miren Creo que ya me van a salir callos con la guitarra No es cool Al menos eso dice que he progresado algo Aunque no parezca Sí he progresado algo Creo Aquí se estaba despegando una hoja Y la pegué de nuevo Así que bueno Esto es de Netflix Películas y series que quiero ver Y la calificación que les doy Y esto es mi lista De todas las películas de Disney Y tengo el reto de ver todas Todas las películas de Disney Las que están en blanco Es porque nunca, nunca las vi Las que tienen una X Es porque las vi hace un tiempo Pero quiero volver a verlas Y las que están coloreadas Completas Es porque Sí las he visto recientemente Como que me he puesto a verlas Por justo eso del reto Estos son libros Que quiero leer Voy a escribir aquí más libros Y cada vez que complete uno Voy a colorearlo Este es el que estoy leyendo en este momento Que es Los 5 lenguajes del amor Y luego aquí comienza por meses Comencé en febrero Porque ya no me dio tiempo De hacer enero Pero no le hice demasiadas cosas Solamente los propósitos del mes Que me gusta como colocarme Propósitos del mes Y un habit tracker Que es para rellenar Todos tus hábitos Por ejemplo Yo tengo como gimnasio Esto es ¿Quién quiere lavarme la cara? Todas las noches Y así Journaling Es donde escribo diariamente Como que Me gusta escribir un poco Todos los días Sobre cómo me siento Sobre cosas que pienso Sobre cosas que me molestan Las hojas se me han ido arrancando todas Pero ahí están Eso es lo importante Y bueno Eso es Journaling Luego está Comer sano Solamente los primeros días Luego en carnavales Porque vinieron mi tío Me volví loca Y ya de ahí Mal Esto es leer Se supone que debería leer Un poquito todos los días Tampoco lo he hecho tanto Dormir Se supone que debería dormir Más tardar A las 11 Más tardar Y dormir 8 horas Miren cuántos días del mes Lo he cumplido Casi nunca Esto es subir cosas a Instagram Como que tengo esa idea De querer subir más contenido O más cosas a Instagram Pero casi nunca me pongo Y esto es ser amable Me di cuenta que me costaba Demasiado a veces ser amable Y todo Así que lo coloqué Como un hábito Que quiero hacer Y ya aquí Estoy haciendo como Esto apenas lo estoy comenzando No lo he terminado Cuando termine febrero La idea es como Colocar un review del mes De las cosas que hice Los videos de YouTube Que subí Que en realidad Creo que van a ser como Dos nada más De momentos así Importantes De músicas que escuché Películas y series que vi Ese tipo de cosas Hay gente que hace esto De forma muy creativa Y como que marcan momentos Que tienen en su mes Colocan fotos Como scrapbook Y así Recortes Recibos de Boletos De cine De algún sitio Al que van O de repente Colocan su playlist Todas las músicas Que escuchan Los gastos del mes Ese tipo de cosas Entonces si quiero hacer Como todo eso Hay muchísimas ideas En Pinterest Y de verdad Que es divertido O sea Es divertido hacerlo Y luego rellenarlo Y ver todo en colores Y como registrarlo No sé Es una forma cool De registrar Tu tiempo Lo que haces Lo que vives No sé Me parece como bonito Entonces lo estoy haciendo Y me parece bien Fino Sí, ya sé que dije eso Varias veces Pero bueno Quería decirles Que voy a dejar el vlog Hasta aquí Este es un vlog Como muy extraño Muy normal De mi día Así Esto es lo que hago En un día libre Así como Sí Cosas No sé Voy a dejar el vlog Hasta aquí Espero que les haya gustado Espero que comenten Le den like Si les gustó Y no olviden suscribirse Ah, otra cosa Ya va Aparte de ver mis redes Y seguirme Gracias Mi mejor amiga De la que les hablé De la que les pedí consejos Que toca guitarra Y así Acaba de subir Por primera vez Un cover A su Instagram Les voy a dejar aquí Las redes de ella Por favor Búsquenla Apóyenla Gracias Y nada Eso Hasta un próximo video Los quiero